porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta periodismo trascendente déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo darle la más cordial bienvenida a Andrés Orozco Pintos, eres director de desarrollo económico y abasto agroalimentario de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento Andrés, un gusto saludarte como siempre, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bienvenido Andrés, gracias por estar con nosotros, también don Anastasio Peñalosa Vallejo, eres presidente del sistema de productos ornamentales, ¿Verdad? En el estado de Guerrero. Sí, así es, estamos nosotros aquí para hacer una invitación a todo el público en general para que asista en la primera expo de ornamentales Guerrero. Es la primera expo de ornamentales en Guerrero. A ver, platíquenos más a fondo qué, de qué trata esta exposición y dónde va a ser. Bueno, nosotros ahorita estamos organizando por primera vez una expo aquí en Acapulco. Sí. Ya que tenemos unos once participantes más de la república, once estados que vienen a participar aquí. Sí. Y estamos tratando de difundir más nuestro producto que producimos aquí en el estado de Guerrero. Claro. Esta expo se llevará a cabo en el Centro Internacional Acapulco, Salón Terraza Acapulco. El día viernes estará la inauguración a las diez de la mañana y el sábado y domingo terminará el domingo a las diez de la noche. Es este fin de semana entonces? Es este fin de semana. De qué hora, qué hora podría repetir? Es de ocho de la mañana a diez de la noche. De ocho de la mañana a diez de la noche, solamente un día. Son tres días. Ah, son tres días. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. La entrada es gratuita. La entrada es totalmente gratuita. Sí. ¿A quién va dirigido esta esta exposición? Aunque entiendo que es libre, pero ¿a quién va dirigido en especial? Pues más que nada es para difundir nuestro producto. Claro. Sí, estamos dando a conocer prácticamente ya a todo el mundo, estamos dando a conocer lo que es ornamentales y estamos tratando de más que nada de a la gente. Claro. Concientizar que tenemos que producir una planta, cuidarla. Claro. ¿Cómo cuidarla? También estamos dando unas conferencias aquí, gratuitas también, para que sepan cómo cuidar una planta, cómo cultivarla. Sí. Podría precisar para nuestro auditorio que nos dé a través de Telefórmula y en Radiofórmula, ¿qué son las ornamentas? Ornamentales, pues es un producto que es plantas, como palmarecas, samuenas, toda planta de ornamental que se produce, que es tanto exterior como interior, también tenemos. Claro. Y aquí se va a dar una exposición muy amplia de cómo cuidarlas, cómo tratarlas, en fin, productos, servicios, etcétera. Sí, para eso tenemos unos conferencistas que tenemos nosotros el día viernes, tenemos un conferencista que dará gratuitamente una información de once y media, doce y media. Sí. Esa es totalmente gratuita, es para saber cómo poder este producir en un suelo. Claro. Claro. Sí. En fin, bueno, una gran cantidad de conferencistas en esta exposición. También Andrés Orozco vienes tú a hacernos una invitación, parece que, pues, continúan ustedes con las actividades, no, no hay vacaciones, ¿verdad, Andrés? Así es, así es, no, no hay tiempo para vacaciones, el doctor Añorbe ha marcado una línea de trabajo muy dinámica, y bueno, en eso estamos y tenemos la gran responsabilidad con la ciudadanía. Vamos a hacer la segunda expoferia de proyectos productivos, que será del veintiocho de este mes, al dos de agosto, donde, bueno, continuamos, la primera expo estuvo, nos fue muy bien, sobre todo a los expositores, nos fue bien, no repetimos nuevamente a los expositores, habrá algunos expositores que se vuelven a repetir, pero más que nada, digo, nosotros, como platicamos la ocasión anterior, estos expositores salen del programa de apoyo a la mujer y grupos vulnerables, y algunos salen de proyectos alternativos de la Dirección de Desarrollo Rural. Entonces, ya se han entregado apoyos este año, ya, todavía en la pasada expo no habíamos entregado apoyos, pero este año ya se entregaron los apoyos, ¿no? Entonces, hay nuevos expositores, los giros siguen siendo básicamente los mismos, pero hay nuevos de nuevos talleres de costuras, nuevos talleres de manualidades, nuevos, gente que es de elaboración de dulces de fruta, de pan. Entonces, estos también, bueno, nos pidieron la oportunidad, al igual que el anterior grupo, de exponer sus proyectos a la sociedad acapulqueña, y en respuesta a eso se está haciendo este evento. Bien, sin duda, importante el presumir, entiendo que esta exposición entenderá proyectos productivos meramente municipales, ¿verdad? Sí, son meramente municipales, así es, son productores de todo el municipio de Acapulco. ¿Cuál es el objetivo y el ánimo? ¿A dónde se pretende llegar o qué se quiere compartir con la ciudadanía de estos proyectos? Mira, básicamente, la idea, digo, es lo mismo de la primera expo, ¿no? De dar a conocer los nuevos productores, de dar a conocer, o sea, que nosotros como ayuntamiento, lo que el presidente pretende aquí, son dos cosas. Primero, que se vea que realmente los proyectos se están dando. Hay gente que se acerca y luego se acerca y nos dice, oiga, pero yo nunca he visto los proyectos, nunca he salido beneficiado. Les hemos preguntado, ¿y se han acercado al ayuntamiento? ¿Se han acercado, han metido sus documentos? No, pues no. Entonces, pues, es difícil, ¿no?, de esa forma que salgan beneficiados. Entonces... Hay incredulidad todavía, ¿no? Así es. No se cree que se pueda apoyar con recursos de municipales a proyectos que tengan futuro, ¿no? Así es. Entonces, esa es una parte, que vean que realmente se está apoyando y que es una realidad. Y la otra parte, bueno, también a los ciudadanos, que vean los productos que están elaborando por parte de estos productores. Entonces, es la doble finalidad. Entonces, aquí hemos trabajado ahora sí que muy de la mano con la sociedad, con los productores. Y básicamente es eso, ¿no? Dar a conocer estos productos, dar a conocer que... Así que ya dimos a conocer a algunos expositores. Sí. Ahorita son nuevos. Hay algunos que tienen, por ejemplo, hay uno que todavía lo estamos ahí apoyando, que es este jugo de sábila. Digo, por mencionar alguno, ¿no? Claro. Es muy conocido ya el jugo noni, hace dos años jugo noni era la novedad. Bueno, ahorita hay jugo de sábila, con toque de limón, es un proyecto nuevo que estamos ahí trabajando. Entonces, es eso solo para que invitar a la ciudadanía a que se acerque a ver los nuevos proyectos que estamos impulsando. Que tenga confianza, que se acerque, y entiendo que el ánimo y el objetivo de esta exposición es ver, en realidad, lo que se ha logrado, lo que se ha hecho, y que se puede avanzar. ¿Podrías repetir nuevamente, Andrés, a qué hora y cuándo? Entiendo que también la entrada será libre, ¿verdad? Sí, claro, es en el Zócalo de la ciudad. Sí. Y este es el día veintiocho de este mes, al dos de agosto, pues normalmente es de nueve de la mañana hasta las cinco, seis de la tarde, con el horario todavía que tenemos ahorita, y todavía hay este... Luz. Ahora sí que luz solar. Sí. Este, puede ser a lo mejor siete, siete y media, que todavía contamos con energía solar. Y pues bueno, invitar nuevamente a la ciudadanía capulqueña que confía en este gobierno, este gobierno que encabeza el doctor Manuel Añor Rebaños, que se están haciendo bien las cosas, que a pesar de la situación económica que vivimos, este, estamos viendo de dónde sacamos recursos para poder seguir apoyando a todos estos emprendedores que tenemos en el municipio. Entiendo que el ánimo y el objetivo es crear proyectos precisamente que tengan estabilidad, que puedan crear fuentes de trabajo, que tengan futuro, y en esa línea, pues esperemos que de verdad crezcan muchos empresarios, ¿no? Que surgen muchos empresarios de estos proyectos. Andrés Orozco, don Anastasio, gracias por estar con nosotros. ¿Podría repetir nuevamente los días de la exposición? Entiendo que será primero esta exposición de ustedes aquí en el Centro Internacional Acapulco. Claro que sí, el viernes estamos nosotros ahí inaugurando a las diez de la mañana, hasta las diez de la noche estaremos ahí, el sábado de ocho a diez, y domingo de ocho a diez también. Pues ahí está, ahí está, esta expo, expo ornamentales. Ornamentales Guerrero dos mil nueve. Guerrero dos mil nueve, la entrada es gratuita del Centro Internacional Acapulco. Que tengan mucho éxito, don Anastasio, estaremos pendientes. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarle. Andrés Orozco, gracias por estar con nosotros, ahí está, ¿podrías repetir nuevamente los días de la exposición de proyectos productivos, por favor? Claro, del veintiocho de este mes. Sí. Al dos de agosto. Bien. De nueve de la mañana hasta que la luz del sol nos lo permita, obviamente entrada gratuita. Claro. Y pues ahí esperamos a todos los turistas que nos escuchen. También. Y también a todos los ciudadanos acapulquinos que nos escuchan. ¿Algún número telefónico, Andrés? El cuatro cuarenta. Sí, cuatro cuarenta. setenta y uno diecinueve, ahí de la Dirección de Desarrollo Económico. Bien. Y pues muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, a ti Andrés, gracias por estar con nosotros, vamos a estar muy atentos. Oye, por cierto, ¿tú qué piensas de esto que mencionaba ayer el alcalde? Bueno, lo he estado haciendo reiterativo. Que no quiera trabajar, que se vaya del ayuntamiento. ¿Cuál es tu opinión, Andrés? Mira, creo que el alcalde, el doctor Manuel Añador Baños, este, como lo dijo el día de ayer, dice, yo no estoy amenazando, no, no es una amenaza, es una invitación a ponernos las pilas, a redoblar esfuerzos y a dar resultados a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía lo menos que merece es nuestra atención y es nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y nuestros resultados. Y como nos lo dijo, lo que se puede y está en nuestras manos, hay que hacerlo. Y lo que no hay que hablarles con la verdad y decirles, ¿sabes qué? No se puede o es de competencia estatal y federal y orientarlos. Y eso creo que es lo mínimo que podemos hacer como servidores públicos. Y esto yo entiendo que no se refiere a hacer algo sobrenatural, simplemente la chamba de cada quien, ¿no? Exacto, cumplir con nuestro trabajo, nada más, digo. Y siempre es extra, ¿verdad? Que siempre es la iniciativa de ser un poco más. Dar ahora sí que un trato cordial al ciudadano, atenderlo de manera amable, darle una sonrisa, este, creo que pedimos, ahora sí que nosotros somos los que pedimos servir a la ciudadanía, ¿sí? Y si nosotros lo pedimos, ahora estamos obligados a dar ese resultado. Son ustedes los que están, ¿eh? Sin duda, gracias Andrés, es un gusto saludarte, bienvenido como siempre. Usted está bien informado, periodismo trascendente, infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.